Poca gente lo sabe, tengo un tumorito en la cabeza, me van a operar prontísimamente. Donde tu vida pierde sentido, si ella no está. Te parten el cráneo, te quitan una tapita, te quitan el tumor y demás. La enfermedad le toca a tu pareja y estás ahí y no te despegas porque es cuando más te necesitas justamente. Y desde que me enteré que ha sido estando contigo, tú me has acompañado de la manita en este proceso. ¿Cuál es la enfermedad que padece Paulina Mercado? ¿Y cómo se enteró que tiene esta enfermedad? El actor Juan Soler se conmovió hasta las lágrimas cuando su pareja dio a conocer lo que le está pasando. Paulina Mercado se sinceró sobre la situación de salud que atraviesa y aprovechó para agradecer el apoyo que ha recibido por parte de su pareja, el actor Juan Soler. Todo te lo contaremos aquí en El Muro de la Fama. ¿Qué dice la conductora de su apoyo de Juan Soler? A través de las plataformas de redes sociales, Paulina Mercado ha compartido de manera sincera que tiene un tumor cerebral y ha revelado que está programada para someterse a una intervención quirúrgica para estirparlo. Al mismo tiempo, ha comunicado a sus seguidores que cuenta con el respaldo de su pareja, el actor Juan Soler, durante este proceso. Los desafíos que Paulina enfrenta en su salud han llevado a la conductora de televisión a reflexionar sobre sus emociones. Frente a la vulnerabilidad y al delicado procedimiento que le espera, la presencia del atractivo actor argentino ha demostrado ser una muestra de amor y solidaridad imaginable hacia su hermosa esposa. De manera franca y positiva, comparte con Juan Soler la situación que ha surgido recientemente y destaca como su pareja la respalda en este camino para superar la adversidad. Con honestidad y positividad, Paulina comparte con Juan Soler los desafíos recientes que ha experimentado y como su pareja la respalda en este difícil momento. La historia de amor entre Paulina Mercado y Juan Soler va más allá de la típica narrativa romántica que rodea a las parejas de famosos. En lugar de demostrar que sus vidas son perfectas, ellos evidencian que su vínculo se fortalece cada día más, especialmente ante la revelación de la conductora sobre su estado de salud. Paulina platica que justamente en los momentos más difíciles de la vida es cuando se aprecia un apoyo especial y donde el amor también se fortalece. Paulina al compartir las reflexiones que tuvo con Juan Soler sobre lo que ahora viene para ella, sí hizo que sus seguidores expresaran su preocupación hacia ella. A través de un video en su cuenta oficial de Instagram, Paulina, conductora de Sale el Sol, hace un reconocimiento público a la fortaleza de Juan Soler que ha demostrado a lo largo de todo este proceso. ¿Creen que la sociedad debería romper con los estereotipos de fortaleza y perfección? La guapa conductora confiesa que no mucha gente está al tanto, dado que se trata de una operación delicada y que no se realiza todos los días a todo el mundo. Paulina Mercado confiesa que ella siempre ha jugado a ser la mujer maravilla, a la que no le pasa nada y que siempre hay que tener una buena actitud, pero es crucial recordar que también es humana. Juan Soler ha estado a su lado durante procedimientos médicos, incluyendo estudios y resonancias magnéticas. En particular, Paulina recuerda con emoción un día en el que, debido a un estudio muy muy temprano, Juan optó por no desayunar como muestra de solidaridad, ya que ella debía presentarse en ayunas. Además, Paulina se sintió conmovida al recordar el día en que le preguntó a Juan si seguiría amándola en caso de perder su cabello, a lo que Juan respondió sin vacilar que, sin duda alguna, que la seguiría amando y que, si fuera necesario, con gusto le compraría una peluca. Un gesto de amor y apoyo que conmovió profundamente a Paulina y a sus seguidores, destacando la verdadera humanidad detrás de la imagen pública. Este episodio no solo resalta la fuerza de su relación, sino que también plantea preguntas polémicas sobre la imagen que se proyecta en redes sociales y la verdadera naturaleza de la empatía en situaciones difíciles. ¿Deberíamos replantearnos los estándares de belleza y aceptación en momentos de enfermedad? ¿Qué opinan ustedes sobre la sinceridad de Paulina al compartir su experiencia? Son interrogantes que nos invitan a cuestionar nuestra percepción de la realidad en las redes sociales. Muchas personas afirman que las malas noticias siempre son las primeras en llegar, y sobre todo, las que generan más impacto. En esta ocasión, Paulina nos impacta con una increíble fortaleza al compartir la triste noticia de que le detectaron un tumor cerebral. La valiente conductora revela que se someterá a una cirugía para estirparlo. La operación, por supuesto, es delicada, ya que implica abrir su cráneo, extraer varias capas de hueso y eliminar este cuerpo extraño. La manera en que relata este desafío es simplemente asombrosa, demostrando una fortaleza impresionante. A diferencia de expresar temor o pesimismo, ella se muestra como una mujer fuerte y completa. Incluso Juan Soler, su pareja, comparte la emoción al borde de las lágrimas, pero demostrando también una gran fortaleza, pues sabe que debe estar fuerte para apoyarla. Paulina, a través de redes sociales, destaca la importancia de estar presente en la salud y la enfermedad. El amor se demuestra en todas las estaciones de la vida. ¿Cómo influye la percepción de la pareja ideal en momentos de adversidad? ¿Estamos preparados para enfrentar los contratiempos y apoyar a nuestra pareja? La conductora resalta que, durante los momentos difíciles, es cuando se pone a prueba la autenticidad del amor. ¿Estamos dispuestos a permanecer al lado de nuestra pareja en las situaciones más complicadas? ¿Cómo influyen las expectativas sociales en nuestra capacidad para brindar apoyo incondicional? Paulina también menciona que algunas parejas, ante el menor obstáculo, optan por alejarse o incluso romper la relación. ¿Cómo afectan las adversidades a la duración de una relación? ¿Es realista esperar que el amor siempre sea fácil y sin complicaciones? Son preguntas que nos llevan a reflexionar sobre la resistencia y la madurez en el amor. Por otro lado, en ocasiones, las personas no soportan ni siquiera ver a su pareja con un simple resfriado. Solo con el temor de contagiarse se aleja. ¿Cómo influyen nuestras prioridades y responsabilidades en nuestra capacidad para cuidar y apoyar a nuestra pareja en momentos de enfermedad? ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestro tiempo y comodidad por el bienestar del ser amado? En situaciones como estas, Paulina muestra la necesidad de madurez y amor hacia la pareja. Recordemos que una situación parecida ocurrió con Adamari López y Luis Fonsi. Adamari compartió que, al enfrentar una enfermedad terminal en el pecho, Luis Fonsi la dejó sola, indicando que ya no la deseaba como mujer. Aunque Luis Fonsi lo ha negado, observamos que esto es una realidad que no solo afecta a los famosos, sino a cualquier persona. En este caso, Juan está brindando un fuerte respaldo a Paulina. En resumen, Paulina y Juan enfrentan juntos un desafío considerable, demostrando que el amor verdadero se fortalece en los momentos más difíciles. Desde aquí les enviamos solidaridad y fortaleza para superar esta cirugía y salir adelante. Recuerda, que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!